Este encuentro por reunir personas de todos los continentes, de diferentes sectores de trabajo, es un importante espacio para organizar la lucha, no solamente a partir de los continentes, pero también a nivel del mundo, con campañas, con una solidaridad. Por más que una organización sea pequeña o de un país pequeño, la solidaridad de todos es muy importante para fortalecer el conjunto de la lucha de la clase obrera a nivel mundial. Bonjour, me llamo Olivier, me llamo de Francia y soy de la Federación Sud Santé Social. Soy de Bozana Public Employee Sune. Front de la Lota en Austeridad de Italia. Vengo de El Salvador, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Soy de CSP con Lutas, San Pablo, profesora. ¿Vos haré la traducción después? Sí. Ok. Aquí la complejidad, al ser tantos idiomas y tantos países, solamente hemos contado la profesora que ha sido con tres idiomas principales, pero luego la disposición de los compañeros y de la gente por ayudar para que la comunicación sea más fluida entre todos los grupos y aparte la disposición de eso de todos, de participar y de que en las relaciones sociales, de que todos nos comuniquemos y que toda la información sea lo más fluida posible. Represión en esta primera sala. Nosotros somos una organización joven, entonces queremos aprender diversas tácticas, herramientas, estrategias que utilizan otras organizaciones de todo el mundo. Segunda cosa son enlazos entre sectores de auto, de logística, que estamos presentes y queremos conocer compañeros que hacen la misma lucha en diferentes países. Particularmente porque tenemos una nueva sección en Volkswagen, queremos tener enlazos con la gente de CGT, de metal y de Brasil también, Portugal y otros países. Y el último es, bueno, una perspectiva internacionalista que ahora es muy importante en Polonia porque es un país con un gobierno xenófobo, racista y el nivel de racismo en las calles, en los barrios, en toda la Polonia aumenta y debemos que combatirlo como un sindicato de una perspectiva internacionalista. Yo soy Casisa, pertenezco a la Unión General de los Trabajadores Saharao y Sujetesario. Vengo de un pueblo refugiado desde hace más de 44 años. Para hacer un llamamiento a estas organizaciones sindicales a las que están presentes aquí para que hacen, para visualizar una realidad que está boicotada por muchos intereses en el medio. Nosotros de CESP con Lutas en Brasil estamos, en el último año, nuestra mayor pelea fue contra el gobierno en general y contra la burguesía en general por conta de la reforma laboral. El gobierno junto con la burguesía en general de Brasil organizó toda una campaña por una nueva reforma para precarizar las condiciones de los trabajadores, precarizar los contratos de trabajo. Que podamos seguir construyendo la red sindical internacional de solidaridad y de lucha, que haya más organizaciones que puedan ser integradas, que quieran ser integradas a la coordinación para poder repartir la carga de trabajo y a su vez que la red sindical internacional pueda seguir creciendo. Porque pensamos que justamente es una propuesta nueva en el panorama del sindicalismo internacional porque justamente hay que volver a dar al sindicalismo su raíz, que es la lucha de clases, la lucha de preocuparse por la situación de los trabajadores y los trabajadores inmediatos, pero con el proyecto de transformación social.